Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tan importante fue recibir una pelea contra Canelo como peleador mexicano? Bueno, yo creo que esta va a ser una buena pelea, creo que es un gran logro, es algo donde sale ganando México. Yo creo que va a ser una muy bonita pelea y una guerra mexicana. Entre ambos tienen 73 knockouts, ¿estamos esperando que esta pelea termine en knockout o vamos a estar entre la distancia? Bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa en estos pesos y obviamente en este nivel un golpe puede cambiar todas las cosas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a ser, pero sin duda va a ser una gran pelea. Sabemos que Canelo ya ha dicho, no voy a pelear a ningún mexicano porque yo represento a mi equipo. Esta vez dijo, voy a pelear a alguien de Tijuana. ¿Qué crees que miró el niño, un muchacho, un peleador de Tijuana? ¿Qué crees que miró del partido? Bueno, yo creo que miró, puede ser que se haya visto reflejado en todo el esfuerzo que él ha hecho, todo el trabajo. Pero, sobre todo, el respeto que siempre hemos tenido hacia él y a su equipo. ¿Y qué podemos esperar de ti Jaime? Sabemos que eres un gran peleador, gran... ¿Qué era el esfuerzo que debemos vivir? ¿Qué podemos esperar de ti este partido? Bueno, pues como te lo digo, va a ser una gran guerra mexicana, una fiesta mexicana y va a ser una gran pelea. Voy a dejar a todo arriba. Gracias Jaime, muchas gracias. Oye, Jaime, cuando veniste aquí hace poco para la conferencia de prensa antes de la pelea de Jordan Ryder, parecía que no iba a estar tan cerca la pelea con Canelo. ¿Te sorprendió que se diera en este tiempo? No, pues la verdad, nosotros estábamos listos por si se iba a hacer la pelea o no. Nosotros, pues obviamente, nunca estuvimos persiguiendo esta pelea. La verdad que, pues gracias a Dios se dio, ¿no? Es una gran pelea y es un gran logro para todo mi equipo y para mí. Pero, como te digo, nunca estuvimos persiguiendo la pelea. Nosotros lo estamos buscando en caso de que no se diera una pelea para finales de mayo o junio. Pero, te digo, gracias a Dios se dio y pues aquí estamos. Jaime. Si le ganas a Canelo, ¿dónde da esa propiedad a David Benavides? Bueno, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita David Benavides ya se fue a las 175. Pero, bueno, primeramente saliendo bien de esta pelea. Vamos a ver qué es lo que viene. Obviamente, si hay firmado una revancha, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. Jaime. Hay muchos palabras que te mostró mucho respeto. ¿De dónde viene el DQ? ¿De qué significa eso? No, pues nosotros por igual siempre le hemos tenido mucho respeto y siempre hemos admirado el trabajo que le ha hecho. Jaime, cómo se mostró obviamente el respeto que tú tienes hacia Canelo. ¿Cómo evitas que ese respeto se refleje de una forma negativa dentro del ring que te perjudica a la hora de pelear contra él? No, pues la verdad, los dos nos tenemos respeto por igual. Creo que los dos hemos hecho de nuestra parte para estar aquí, pero pues el respeto allá arriba del ring es totalmente diferente. Jaime, ¿tu reacción cuando supiste la noticia que la pelea ya estaba firmada? Porque pregunto eso, porque había pelea antes, que estaba cerca para firmar, pero no se firmó por cualquier razón. Cuando recibiste la noticia que la pelea ya estaba hecha, ¿tu reacción en ese momento? Bueno, pues estábamos muy felices. Estábamos en el gimnasio, estábamos en Drenandro cuando recibí la llamada de Fernando. De que la pelea ya se había hecho, ya me iban a mandar el contato para firmar. La verdad, pues estaba yo muy contento de celebrar esa gran victoria, ¿no? Porque al final de cuentas es una victoria. ¿También tomamos de champán? No, no, después. Después de la pelea. Ah, ok. ¿Crees que esta es una pelea que divide a las divisiones de México y cómo? Si crees que esta es una pelea que divide a las divisiones en México, ¿y cómo sería esa división? Bueno, pues a lo mejor debería de las divisiones, pero una a México. Porque pues toda la gente que no le gusta Canelo, o toda la gente que no le gusta como yo, pues nos van a estar bien. Entonces, puede dividir, pero al final unirá a México. Porque no importa quién le gusta, Munguilla o Canelo, estarás viendo la pelea. Sí, sí, sí. Fue una gran admiración, físicamente. Puedes ver que no hay mala energía, no negativa tensión. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre Canelo y lo que ha hecho en su carrera hasta ahora? No había negatividad, no había tensión entre ustedes. Tu opinión acerca de Canelo y lo que ha conseguido hasta ahora en su carrera. Bueno, la verdad que yo creo que fue una muy buena conferencia de prensa y creo que Canelo es un gran peleador, ha conseguido algo que no muchos logran conquistar, entonces, la verdad, mi mayor admiración y respeto hacia él, yo creo que es un gran campeón y bueno, pues así lo vamos a recordar siempre, pero el 4 de mayo va a ser una gran guerra. Fue una gran conferencia de prensa, sin duda, admiración y respeto a Canelo, y al final, el 4 de mayo, vamos a tener un gran campeón. Y cuando las condiciones, cuando Jaime estaba de acuerdo, Jaime lo que quería era darle a México una gran noche, él a todas las condiciones comenzó a acceder con tal de tener esta pelea, tener la oportunidad de ser el campeón indiscutido y sobre todo de pelear con la cara de boxeo. Y nosotros trae, hicimos todo lo posible y cuando dos me dijeron, se dan la palabra, se dan la mano, se dan la palabra, las cosas se ven y por eso estamos aquí. Y me dijeron es a Eddie Reynoso. ¿Qué es la manera de trabajar con Freddy Roach? ¿Qué significa para ti? Bueno, es algo muy bueno para mi equipo, para toda mi carrera, de estar trabajando con Freddy, creo que es una gran persona, un gran entrenador y pues me ha hecho crecer mucho. Es algo increíble, no solo para mí, sino para mis compañeros y para mi equipo, esto es algo que me ayudará a crecer durante mi carrera. Algunas personas piensan que eres tanto un guerrero y que, como hablábamos anteriormente, tu defensa a veces puede dejar algo a ser deseado. ¿Cómo es importante es que no realmente luchas en esta pelea como guerrero y miras contra Canelo? ¿Qué tan importante crees tú que va a ser para ti pelear esta pelea, no como un guerrero, pero también tener cuidado con la pegada a lo que es Canelo? Bueno, pues vamos a tener que hacer una pelea muy inteligente, una pelea que hay que tener mucho cuidado porque sabemos que pega fuerte y obviamente también aguanta golpes, pero sin duda, como ya lo he dicho muchas veces, va a ser una buena pelea. We're going to have to be very careful and very smart because we know he punches really good. He has a good defense, but like I said before, I do believe this is going to be a great fight. Jaime, a lot of people, the boxing public has called for Canelo to fight David Benavidez. You're getting this opportunity. What is your message to anyone who says you're not deserving of this opportunity? What do you want to tell those critics? Tu mensaje para las personas que aún creen que esta oportunidad no era para ti. ¿Qué le quieres decir a esos críticos? Bueno, pues la verdad es algo que nosotros no pedimos. Es algo que vino solo, que no lo hemos ganado a base de trabajo, de esfuerzo y de respeto que muchos otros no lo han hecho. Esto no fue dado, esto fue ganado con respeto y mucho trabajo, y eso es algo que otros jugadores no han hecho, respeto y trabajo. Buen mensaje. Buen mensaje. Y para los que no saben, ambos jugadores han hecho tres hombres, tres mismos hombres. Jorge Juárez, que fue a draw en Tijuana con Canelo. Y Jaime, que fue a draw en una ronda. León Smith, que Canelo, que fue a draw en una ronda. Y nos dejó a draw en el cuarto. Y fue una decisión de unanimidad. Y en un periodo de menos de dos meses, los jugadores han hecho el mismo hombre. El mismo hombre. John Ryder. Y se dejó a draw en una ronda a lot de veces. Y se dejó a draw en una ronda y Canelo ganó la distancia. So the people, I know boxing is about styles, but the people who think that he doesn't deserve to be in the same ring, I don't know what they're saying or what they're thinking. And he's a true Mexican. Y el Cinco de Mayo, it's a Mexican day. And he's a true Mexican. That's why he's going to be in the ring. There was a lot of energy in the building today. Jaime, do you think you could bring out a different kind of fight from Canelo that we haven't seen over the last few years? An exciting fight? There was a lot of energy today here in this salon. Do you think you can have the ability and ability to get a Canelo different from what we've seen recently? It's a lot of emotional. Bueno, la verdad que sí, de mi parte así lo va a ser. Podemos empujar para que sea una buena pelea para todo el público, que sea una buena pelea para nosotros. Y así lo va a ser, yo me comprometo con ustedes para eso. Without a doubt, I do believe that I'm going to be pushing and I'm giving you my word that this is Jaime Munguía and I'm going to do my best to get him to fight with me. Fernando just said you've knocked out all of the common opponents. Do you knock out Canelo? Dice Fernando que tú noqueaste a todos los oponentes que el Canelo se enfrentó igual que tú. ¿Qué vas a noquear a Canelo? Bueno, pues no lo sé. Yo pienso que va a ser una muy buena pelea. Puede que haya posibilidades de knockout, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Todo arriba del ring siempre cambia. At this point, I don't really don't know, but the possibility of a knockout is going to be there. Whenever you are in the ring, anything can happen. ¿Qué tipo de sparring do you get to have somebody act like Canelo in the ring? ¿Qué tipo de sparring utilizas tú para que actúe como Canelo en el ring? Pero, lógico, hablando de un sparring. Bueno, pues vamos a, estamos buscando ahorita sparrings ahí, que nos puedan ayudar, obviamente, con su estilo. Y estamos buscando más estilos también, que se quiten golpes, que sean veloces. Pues hay que, hay que buscarle por todas las cosas. Yeah, we're looking, we're looking different styles. Somebody who's fast, somebody who has a good defense. We're still looking for somebody in a group of people, not just one. ¿Es la primera vez que Canelo enfrenta a alguien más joven que él? ¿Crees que eso te da un tipo extra, supongo que quieres ser el muchacho más joven o más largo que no está en el ring? Pues yo pienso que sí, yo pienso que tenemos mucha ventaja por ese lado. Obviamente, pues él tiene una buena experiencia, pero yo creo que sí es una muy buena ventaja. Bueno, pues, no lo dije yo, lo dijo John Ryder, que yo tengo mejor pegada. Obviamente, pues no sé, no me puedo pegar yo solo. Pero, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Sí, se rompe el respiro. All right, thank you guys. Yeah, it's about his punch. The question is about John Ryder saying that his punch, if he thinks he can throw harder punches than Canelo, and he said that John Ryder said that, yeah, my punch is harder than Canelo. I mean, I don't know because I cannot punch myself.